Hola, te habla Rubén Cedeño desde Callao 66, Buenos Aires, República Argentina, dándole continuidad a un seminario que lo hemos denominado Cuarta Iniciación, entre paréntesis, Crucifixión o, positivizando el término, positivización. Hoy, no sé si me he visto de gala o me he visto de harapos para hablarles de alguien que para mí es muy especial. Y aunque nos diste, me viste, tengo una distancia de muchos años, como cuántos, estamos hablando del siglo V, a esta parte son 1.500, ¿cuántos? 1.500 años. Me he mimetizado con esta persona y me he compenetrado con esta persona que después les contaré algunas cosas que han pasado. Es de Santa María Egipciaca. Eso está en el libro Cuarta Iniciación. Lo que voy a hablar hoy no es ni la mitad de lo que está ya escrito, pero voy a tratar de comunicarles algunos puntos que considero importantes. ¿Quién fue Santa María Egipciaca? Una hermosa y famosa prostituta de Alejandría del siglo V. El asunto, no sé si aquí lo dice, se cuestiona si fue prostituta porque nunca cobró por sus favores sexuales. Y hay una tendencia de que si la persona no cobra por los favores sexuales por los favores sexuales no es prostituta. Nunca cobró por sus favores sexuales, lo hacía por placer. GAUCHITA. Ah, entonces era de GAUCHITA a Santa. Ay, ¿por qué no me lo dijeron y le hubiera cambiado el nombre? GAUCHITA. Que le gusta. Le gusta la Coca-Cola caliente. GAUCHITA. Si, ella le hace un favor, claro. Un amigo con derecho, ¿verdad? GAUCHITA. No, 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 no. Entonces le puse aquí prostituta de corazón. A los 17 años, con la intención de seducir a hombres piadosos, óyeme, se metía con místicos y gente piadosa. María Egipciaca se fue en peregrinación hasta Jerusalén, montándose en un barco en el que se costeó el pasaje, cobrándole sus favores a atractivos peregrinos. Bueno, no sería cobrándole, tal vez está mal redactado, sino ella, haciendo el amor con estos caballeros, pedía ayuda para continuar en el viaje. Pero no era una manera de cobro, ¿verdad? ¿Cuántas Marías Egipciacas se atraviesan en la vivencia interna? Desviando a veces a personas de su completa entrega y consagración a Dios, María Egipciaca conocía todas las artes del amor para satisfacer a un hombre. Bueno. ¡Oh! Bien. No, estaba buenísima. ¿Qué quiere que te diga? Bien. Entonces ella vivía en Alejandría. ¿Saben qué es esto? El faro. El faro de Alejandría. ¿Quiénes han ido conmigo allí? Y se ve. Ah, bueno. Las ruinas, uno se asoma al agua y ve las piedras. Y creo que reconstituyeron algo parecido, más o menos. Pero no tanto. Tú fuiste conmigo, ¿verdad? Sí. Hemos estado allí. He estado solo cantidad de veces, pero también he estado con el grupo. Bien. Entonces ella ve a estos hombres guapísimos. ¡Eh! Así. Quiero decirles a los de las cámaras. ¡Ay, Dios mío! Se me alborotó, se me alborotó el gallinero. Se alborotó el gallinero. ¡Cuánta al chito! 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 ¡Ven! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Me das permiso para seguir? ¡Sí! Ok. Quiero decirles a los que están detrás de las cámaras que aquí están una cantidad de mujeres casadas y en pareja que le dijeron a la pareja que venía a una clase de metafísica a rezar y a hacer decreto. Y ahora, miren cómo están aplaudiendo porque son unos hombres desnudos. Mírala a ella, tú eres casada, tienes marido. Pero no capada. Casada, pero no capada. ¿Cómo es? Era nación amorosa. Era nación amorosa. Bueno, ella vio todos estos machazos. Ella no sabía para dónde iban. Qué interesante es esta historia. Ella los ve montándose en ese barco y a través de uno de ellos se montó. Y cuando le dijeron para dónde iba, ella ni pendiente. Ella lo que le interesaba era agarcharse a esos hombres que estaban buenísimos. Cuando, la historia es muy buena, cuando llegó aquí, ahí mismo donde yo estoy parado, ese es el puerto de Cesárea, o Cesarea. ¿Qué quieres preguntar? Pregunta, ahí es donde llegó la Madre María. Ya te voy a contar, sí, sí. Cuando llegó allí, ese era el puerto más importante de Israel en la época. Ella dijo, bueno, ¿y ahora qué? Ellos le dijeron, vamos a Jerusalén de peregrinación. Después se la agarcharon durante todo el viaje y van a rezar para el Santo Sepulcro. A pedir, yo no sé si a pedir perdón o lo que sea. Este puerto de Cesarea, con el favor de Dios, está metido en programa para ir allí. Ese puerto de Cesarea tiene mucha lectura y los llevo allí para a algunos de ustedes darles una lección. Y digo a algunos porque no son todos. Y les digo algo interesante que ya se lo deben de saber de memoria, pues siempre lo repito. De aquí salieron unos hombres desconocidos a una tierra desconocida. A hablar de un desconocido y todo el mundo les creyó. Nosotros, los metafísicos, vinimos a una tierra desconocida como puede ser la Argentina. Mi primer viaje a la Argentina fue por metafísica, no fue de turismo. Y muchos otros, no siempre viajó por primera vez a los sitios por metafísica. Vine a una tierra desconocida, siendo desconocido, hablando de desconocidos, los maestros, Connie Méndez, etcétera, y todo el mundo nos creyó. Los llevo allí porque eso sucede para el que lo busca y lo decreta. ¿Me están entendiendo? Igual pasó con Chile, igual pasó con Uruguay, igual pasó con Paraguay, igual pasó con Colombia. Colombia para mí no era una tierra desconocida, siempre fui a Colombia, pero un día fui con la metafísica a hablarles de algo desconocido y todo el mundo creyó porque hay quien lo hace y el propósito es que, bueno, ustedes, yo les veo las caritas y veo que no lo van a hacer. No sé aquí quién lo está haciendo. pero en Venezuela lo hacen. El grupo de Venezuela después de pandemia quedamos como quedó el mundo entero después de la pandemia y todos, todos los del grupo van a volver a reconquistar los estados o provincias y abrir los grupos y no los conoce nadie y se van y tienen todo el país conquistado. En México también sucede, ¿me están entendiendo? Los chilenos de alguna manera lo hacen. Aquí se han recostado de Fernando Candiotto que sí lo hizo, ¿me entiende? Y ustedes están tranquilos sentados en el asiento. Es un error lo que están haciendo. Completo y absoluto. Espero que la ley de karma los perdone. Pero cuando uno recibe y uno no da lo que uno está recibiendo el resultado es atraso y que te van a quitar los favores. ¿Me vas entendiendo? Uno, aunque sea a la esquina tiene que ir a repetir esto a alguna parte y no quedarse sentado en la silla. Eso hicieron los apóstoles y por eso los llevo a Cesarea porque allí ha sido el lugar más patético porque allí se inauguró una era la enseñanza de dos mil años aparte de Jesús que les predicó etcétera pero partió de allí donde estoy parado. quedan ruinas y también de allí salió la Madre María y también allí pues llegó Santa María Yipsíaca y fíjense qué es lo que sucede allí. Allí hay ruinas templarias, allí hay ruinas de la casa de San Pablo y nunca he parado a ningún grupo a que vean nada de eso. Los llevo allí a la playita. Les iba a poner una foto con los grupos porque cuando voy con los grupos a todos les tomo fotos allí porque es un lugar importante porque si allí nació la era del cristianismo de dos mil años a nosotros nos está tocando no a ustedes a los que están viajando y a los que están dejándose el pellejo en la calle y en las carreteras les está tocando abrir la era la edad dorada del maestro San Germán y de alguna manera se se unen las dos cosas. Cuando digo no son ustedes que no vaya a pasar como la vez que estaba hablando nombré el cuerpo causal no contestaron ni dieron respuestas cónsonas al cuerpo causal y les di una clase para bebés del cuerpo causal. Fernando me llamó por teléfono y me dijo los trataste como boludos como boludos o sea ustedes ¿no? y le dije sí Fernando esa era la idea a ver si reaccionaban a ver si se levantaban y decían mira Rubén no soy boludo para que me estés tratando como boludo hay personas que cuando son demasiadas básicas que me preguntan que por qué letra empieza el alfabeto las trato como boludo esta es la A y la A tiene dos paticas y la A se puede escribir y los trato como boludos a ver si reaccionan Fernando es uno de los que reacciona mira Rubén yo soy boludo también estoy hablando así y es lo que yo quiero eso habla abierta para ver hasta qué punto el estudiante se está dando cuenta que tiene que saber algo que no sabe es lo mismo que estoy haciendo ahora cuando les digo ustedes no son los que están haciendo eso una consulta ah bueno al menos alguien quiso hablar Ana Mieres lo que quería consultarte por ejemplo después de que pasó este hola hola sí después de que pasó este periodo no que estuvimos como inactivos online y nosotros volvemos a retomar las actividades que teníamos con los grupos a nivel presencial no donde estábamos yendo anteriormente este se puede interpretar como un volver a esta actividad que estás diciendo a esto de comunicar lo que estamos recibiendo acá óyeme bien como un principio vino un colapso no hay duda con las cuarentenas e irnos online sí pero ya eso pasó claro y ahora entonces con los caraqueños pues no son todos los venezolanos los caraqueños donde nació la metafísica donde está el ímpetu del maestro San Germán y tantas cosas ¿verdad? empezamos a hablar y con el comando de Marena Pérez decidimos retomar toda Venezuela sí en ambas modalidades online y presencial entonces por supuesto lo online fue lo que quedó y persiste pero ahora hay que retomar lo online presencial ¿por qué? una persona online alumno de metafísica óiganme todo esto no pasa pruebas y si no pasa pruebas no adelanta porque por online no se pasan pruebas no recibe la radiación ellos se ilusionan de que sí yo sentí en mi casa eso es mentira que están sintiendo en la casa o en donde están eso es mentira la radiación es lo que hace crecer no están sometidos a las bendiciones de los maestros para la expansión de los estados de conciencia y el ensanchamiento de las células cerebrales para poder comprender más se están perdiendo todo y se los digo lo que están recibiendo son sardinas enlatadas huele a sardina sabia sardina pero no tiene la vitamina de la sardina porque se se perdió dime tú ay tú debes saber de por favor háblame de la la sardina enlatada no no es es en serio no tiene las propiedades del pescado fresco obviamente no las tienen ni las va a tener nunca se pierden un montón de propiedades no lo que yo quería decir que esto que vos estás mencionando yo lo sentí en la pandemia dije esto me tiene hasta la coronilla basta del online me parece bien y cuando el gobierno permitió una reunión presencial yo dije se acabó el online me voy a dar las actividades como era antes y volví a Mar de Plata y volví a Moreno donde daba actividades antes dije ahora vengan aunque costó remar un año la presencialidad no dije basta del online vengan y estemos compartiendo la enseñanza de cara a cara sí es muy importante todo esto bien seguimos bien ¿a dónde iban estos machos cabríos? venían para acá esta es la iglesia del santo sepulcro esta iglesia es muy compleja está metida también en el programa de Israel ha tenido transformaciones en dos mil años de todo tipo las puertas las han abierto por un lugar las han cerrado y las han abierto por otro etcétera etcétera pero hasta aquí llegó ella Santa María yipsíaca estos hombres después que se la agarcharon típico de los hombres voy a hablar en contra de los hombres así como se dice el que está en contra de las mujeres se le dice misógeno el que está en contra de los hombres ¿cómo se le dice? ¿ah? no 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 bueno la palabra de existir si alguien lo sabe pónganmelo por allí en el internet y se los voy a agradecer entonces voy a hablar en contra a los hombres usan a las mujeres después le dan la espalda y ellos siguen con su propósito lamentablemente bueno dime como dice Sor Juana Inés de la Cruz ay repítelo porque estaba pensando en Sor Juana Inés de la Cruz hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis que los hombres son la ocasión de lo que culpan eso lo dice Sor Juana Inés de la Cruz ¿saben de dónde era Sor Juana Inés de la Cruz? sí mexicana mexicana claro ¿me entiende? bueno muy bien la peor de todas ella llega yo la peor de todas esa es la manera en como ella firmó su confesión bien o su memoria bueno ella llega hasta aquí y pregunta ¿qué pasa allí? está el santo seculcro donde enterraron a Jesús y resucitó y ella los ve a los hombres entrando ay Dios mío y esto que pasa es muy grave cuando ella va a entrar no puede la trolería no la dejó entrar ¿cómo es que le dicen? a la la gauchería no la dejó entrar y ella no sabía por qué y trataba de meterse de medio lado y no podía trataba de meter un dedito y no pasaba el dedo trataba de meter digo en la puerta esa puerta que ustedes ven allí esta mujer entra en conflicto y empieza a rebobinar estos hombres tan prostitutos como ella pero eran devotos y una vez que se la agarchan en el barco y todo lo que ustedes quieran ellos bueno se arrepienten buscan a Dios lo que sea y entran pero ella no dime por favor eso tiene una lectura impresionante ay pero muy grande a mí se me paran los pelos de punta dime que no importa cuál sea el error que uno pueda cometer en la vida siempre que uno tenga un arrepentimiento sincero de eso la constricción estos hombres hicieron constricción que el católico lo hace a través de la confesión bueno a través de una cantidad de cosas ella quería entrar así como que esa era su casa y no puede ahora les voy a enseñar algo la foto es mía nada de esto está sacado del internet porque esto me impresiona mucho lo que les voy a narrar ahora esta foto es mía cuando cierran el santo sepulcro esta foto me la fui a tomar a las once de la noche yo por esas calles de allá de Jerusalén solo porque yo sabía esto y quería capturar esto vieron que esa es la puerta de la iglesia del santo sepulcro y ese es un huequito una ventanita por donde meten la escalera y la sacan en esa escalera que ustedes ven allí ella cuando yo vi esto lo que se puede pensar en Santa María egipciaca por un huequito ve un icono de la virgen de Santa María Teotocos ya vamos a hablar de eso y la ve y ella ve que la gente le rezaba pero no podía entrar pero ella veía por ese huequito y con huequito parecido porque que causalidad que la iglesia del santo sepulcro pues no hay ninguna iglesia con un huequito en la puerta y aquí lo había digo el huequito de Santa María egipciaca y si ustedes quieren yo los acompaño a las 11 de la noche a ver eso bien las horas cambian depende verano invierno no sé cuánto hay veces que no es a las 11 sino a las 10 no sé bien empieza aquí está María Teotocos Teotocos es un misterio muy grande eso quiere decir madre de Dios ustedes saben lo que es Dios Dios es el que da origen al universo manifiesto y si ella es la madre de Dios ella está antes en la manifestación wow es mucho wow es un atributo que los católicos le atribuyen valga el pleonasmo le atribuyen a María pero que yo no estoy en desacuerdo yo estoy yo apoyo eso porque María recoge todos los atributos que en la antigua Roma y antes de Roma se le daban a las Madres Divinas y estoy de acuerdo con eso ella es la síntesis de todo eso y empieza a rezarle a Santa María Teotocos por el huequito por el huequito y dile déjame pasar déjame pasar déjame pasar y yo quiero que pasas y por favor y empieza a pedir perdón por la vida desatada que llevaba estuvo varios días no fue todo un día fueron varios días mucho tiempo eso es lo que se llama en el catolicismo la conversión eso no es de un momento a otro hay misterios en la en la foto que les estoy poniendo esa Santa María Teotocos yo la busqué no una vez en varios viajes por todo el santo sepulcro y no la encontré cuando estaba montando la conferencia yo tengo archivos importantes y fui a mi archivo y estaba la foto de Santa María Teotocos ¿cómo apareció? no sé ahí está la Santa María Teotocos es una virgen simétrica no tiene el niño ni del lado derecho ni del lado izquierdo lo tiene en el centro como acabando de parirlo como saliendo de su vientre y el niño es la manifestación y ella es la la que está detrás de la manifestación eso es con un simbolismo sí buenísimo la verdad es que me impresiona mucho además que la virgen de Coromoto es Teotocos ¿verdad? la virgen de Montserrat creo que es Teotocos también y hay algunas madres por allí María que son Teotocos hay otras cuando vayamos a Israel tenemos que aprendernos los nombres de las posiciones de María porque así como los Budas tienen posiciones y nombres igual lo tiene María y cada posición tiene un significado pero significado espectacular muy grande sí bien bueno esto ya se los expliqué entonces ya esto también esto también lo expliqué María egipciaca empieza a percibir su desierto interior que es nada que es una pobre prostituta que su vida no tiene valor y busca a la virgen le dice que se vaya al desierto Jerusalén está en alto por una carretera algo más de media hora llegas al lugar más bajo de la tierra bajo el nivel del mar que es donde está el mar muerto y allí hay un desierto que ni te lo cuento donde hace calor todo el año y no hay nada y sigue en nada está igualito que antes la virgen le dice que se vaya al desierto a espiar si se dice espiar su vida ¿me entiendes? bien y que se ponga en oración y renuncia hacia adentro en silencio para contactar a Dios dentro de ella sin ningún eco de voces ni de asuntos externos que le impidan la visión de la luz interior algo igual a lo que hace Jesús y no dista mucho les digo porque me he caminado todo eso no una vez varias veces de donde Jesús se va a orar al desierto donde se fue Santa María Yipsiaca cuando mucho cuatro o cinco kilómetros con la diferencia que donde a donde se fue Santa María Yipsiaca ahora es Jordania y para poderlo atravesar bueno hay que hacer todo el papeleo de entrar en un país ese desierto interior no necesariamente tiene que ser un desierto puede ser tu casa puede ser una playa un monasterio una lamacería una ermita María Yipsiaca se fue a pie y ya lo van a ver ustedes lo van a transitar cuatro veces cuando salgamos de Jerusalén hacia Tiberiades y cuando regresemos y después cuando vayamos a Jericó y regresemos van a ver el recorrido y en la mitad está el buen samaritano se acuerdan del cuento o la historia del gran samaritano ella se fue a un lugar que ya se los voy a enseñar que es el monasterio de San Juan Bautista a orillas del río Jordán donde Jesús fue bautizado donde sucedió la segunda iniciación que es la iniciación de la purificación y la purificación está conectado con el astral y la trolería es emocional por eso no es que ella lo hace sabiendo eso pero de alguna manera está correlacionado se va a las pasiones y todo eso bien esta este es el monasterio moderno como está ahora si bellísimo les quiero decir algo aquí no va nadie no hay pullman tour ni hay autobuses pullman llevando gente eso es un desierto con minas antipersonales que tienes que ir con un experto que te lleve va uno a la vez o sea podemos ser tres o cuatro hay que ir con esa persona porque el gobierno de Jordania no te permite ir solo bueno hasta esos lugares me he metido con todo el riesgo que eso implica que si vale la pena todas las penas pero es el cuento de Disney de Disneylandia no de Disney World saben el cuento de Disneylandia ok andaba con el grupo de argentinos en California pero cuando pasó lo que sucedió ahora no lo sé déjeme que se los cuente y fuimos a la tumba de Paramahansa Yogananda que no se ve nada la lápida hay había que ver a los metafísicos le ponían las manos le pegaban la frente no se querían ir una cantidad de cosas en esa época no se había muerto Michael Jackson porque lo digo porque Michael Jackson ahora está enterrado al lado y no te dejan hacer mucha historia pero en esa época sí total que aquello era un éxtasis glorioso muy bien mi cuento no se termina la historia no se termina y por supuesto pasábamos todos los días por la orilla de Disneyland o Disneylandia y por supuesto usted sabe lo que es Disneylandia vamos bueno vamos compramos las entradas y entramos la cara de tristeza el desánimo yo no hallaba qué hacer decía pero Fernando ríete no no se reía pero Fernando mira Mickey Mouse no no pero mira Pluto no 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 y así han pasado todo el día entendieron esto es lo mismo ahí no hay nada eso es un desierto impresionante un calor que no se aguanta pero ahí te sientes mejor que en Disneylandia o ves o sientes mejor que en Disneylandia bien la Santa María Gypsy acá se le pudrió la ropa y quedó desnudita 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 y se dejó crecer el pelo para poderse tapar se fue con tres panes el pan como el pan de Jesús en la última cena como el pan de Belén Belén quiere decir pan es la sabiduría divina la enseñanza divina se lleva tres panes los tres rayos y no se llevó más nada y este era el lugar donde ella caminaba ese lugar es muy extraño ese fue el lugar exacto donde bautizaron a Jesús pero el río ya no pasa por ahí el río pasa por Israel y es a donde ustedes van a ir porque es donde se pueden bañar y se puede hacer todo lo que se quiera y aquí no ¿me entienden? pero aquí fue la segunda iniciación de Jesús y aquí fue la escena con Juan el Bautista y esto es la parte de Jordania donde descendió el Santo Aeolus el Espíritu Santo bien ya se los dije bien seguimos para que se ubiquen vamos a ver Tel Aviv espérate un minuto porque se los tengo yo me voy a ir para allá muéveme la cámara ¿me puedo ir con el micrófono? ¿esto da? eso es bien es muy alto esto ay gracias vamos a ver para que se ubiquen aquí es donde está el puerto de Cesarea se sube se sube por una carretera hasta Jerusalén y después se baja hasta el mar muerto y aquí esta es la frontera con Jordania y aquí está Amán para que vayan entendiendo las fotos que yo les estoy mostrando es aquí porque también por aquí fue por donde Josué pasó con el pueblo de Israel y también porque Jericó está aquí mismo y fue donde tocaron el escófar para tumbar las murallas de Jericó y también fue la escena con saqueo ¿se acuerdan la historia de saqueo? sí la del árbol ¿quién no la sabe? no se no se mortifiquen pero todo lo que no están levantando tú cuéntame la historia de saqueo la sé pero en ese momento no tú no levantaste yo pregunté ¿quiénes no la saben? y tú no levantaste la mano quiere decir que la sabes cuéntala me estoy diciendo que la he leído y todo pero no para ahora decirlo así no la punta me tienen que debiste levantar la mano ser honesta ¿cuánto les falta para ser como Santa María egipciaca? honesta sincera cristalina ¿viste lo que acaba de pasar? no levantaste la mano te diste por informada se te pregunta y no sabes falta de claridad y de cristalinidad en tu vida si no hay cristalinidad y no hay sinceridad absoluta ¿dónde está el quinto rayo? ¿a quién están engañando? ¿a ustedes mismos? está bien saqueo es una historia demasiado interesante saqueo era el millonario de Jericó el cheto no no sé si era cobrador de impuestos era comerciante millonario todos los amigos de Jesús eran millonarios no sé por qué a Jesús le quieren hacer la chapa de que era pobre Jesús andaba con puro millonario y dormía en las casas de ellos muy bien y venía Jesús y se remolina todo el pueblo para verlo y no sé cuánto y esto y lo otro y saqueo era chiquitico y entonces él quería que Jesús lo viera y ver a Jesús entonces se monta arriba de un psicomoro un árbol se monta ahí y cuando entonces empiezan a decirle bájate de ahí Jesús no te va a tomar en cuenta tú eres un muy mundano a ti no te interesa la espiritualidad entonces no le importó nada de eso cuando Jesús va pasando ve a saqueo seguramente que los vio bien vestidos esta noche voy a cenar en tu casa y voy a dormir en tu casa ese cuerpo de Jesús cuidado con el concepto inmaculado que María velaba no podía estar arriesgándose de dormir en el desierto que viniera un alacrán una culebra lo picara y lo matara era cuidado y él sabía de todo eso voy a tener que dar la vuelta ah bueno si es demasiado alto el escalón aquí si gracias ay ya perfecto bien entonces fue la sorpresa pero Jesús siempre hacía esas cosas y habían personas que se creían espirituales y que Jesús iba a tomarlos en cuenta y resulta que a quien toma en cuenta es a a el millonario el rico a saqueo bien estamos discutiendo con la agencia porque cuando vayamos a Jericó es ver el psicomoro las murallas de Jericó las murallas las acaban de de desenterrar cuando yo fui en mi primer viaje no se sabía nada de eso y en el último viaje ya estaban descubiertas y el lugar donde Jesús tuvo las tentaciones eso si es una tentación subir hasta allí porque hay que subir la montaña hay un teleférico hasta la mitad y después la otra mitad hay que sufrirlo a 40 grados y caminando esa tierra roja bueno pero vale la pena porque arriba está incluso hasta la piedra donde Jesús pasó los 40 días en meditación bien María Yipsiaca pasó 40 años exactamente una cuarentena una larga cuarentena interna o cuaresma en la aridez interior meditando algo parecido a Santa María Magdalena en ayer al sur de Francia los que vinieron conmigo a la Saint-Baume la Saint-Baume a Saint-Maxime sí tú viniste con nosotros yo voy a esos sitios porque debo tener algo interno que me llama la atención eso solamente que me llama la atención sino que me atrae mucho y me produce un eco interior y vamos a seguir aquí vemos a la Santa María Yipsiaca con los tres panes y tapándose con el con los con los cabellos sí qué linda me encanta eso muy bien es la llama triple alimentarse de la llama triple que son los tres aspectos primordiales de Dios es la Santísima Trinidad el azul el padre el dorado el hijo y el rosa el Espíritu Santo que también puede ser la madre o María toda la vida de ella lo más grande es que ella viene de abajo de más abajo no podía venir y por eso comencé la historia cuando vivía en Alejandría dedicada completamente al sexo bien eso también ya lo hablamos para atrás perdón ella era feliz aquí me han hablado algunos de ustedes en algún momento que nunca han pasado la aridez interior o el desierto interior cuando uno como lo digo porque es muy difícil cuando a ti la soledad no te importa estás solo y no te das cuenta ya no te pesa cuando a ti no solamente la soledad sino que te den la espalda que te calumnien que te inventen cosas que no haces que hablen mal de tu misión de vida eso es muy terrible hablar mal de la misión de vida de otra persona eso es un pecado muy grande es como decirte muy mal karma pero a uno se lo hacen a veces pero cuando ya te lo han hecho varias veces y tú has sacado callosidad ante eso te has vuelto inmune a eso te lo hacen y no te das cuenta eso le pasó a Santa María egipciaca después de ser una mujer hermosa y exuberante se convirtió en un ser transparente redimió todas las energías que había mal calificado no por hacer sexo sino por desviar a tantos hombres de su vivencia interna o sea lo que ella es porque ella cuando se montó en el barco era desviarlos a ellos de su propósito pero estos hombres pudieron más con su fe su entereza y su propósito no sé si van entendiendo la complejidad de todo esto el sexo no es pecado lo que es pecado lo que es pecado es el mal que tú puedes hacer con eso el sexo no es pecado pero considerar pecado los dibujos de la capilla cistina porque está todos los santos despelotados como pasó cuando los pintó michelangelo michelangelo bonarotti eso si es pecado porque el sexo lo inventó dios y dios no inventó nada malo no solamente eso como viniste tú a la encarnación por el pene de tu papá y la vagina de tu mamá que malo puede tener eso nada me entiendes ya punto ya se los dije todo bien entonces aquí la vemos cubierta por sus cabellos es interesante toda esta historia ¿verdad? bien bueno la muerte mística es la inspiración de la mente cuando ya tu mente muere ya tú no piensas en esto ni en lo otro te quitan los títulos te quitan el abolengo te quitan las posiciones te quitan los trabajos te quitan todo y tú estás impertérrito tampoco te produce ningún sentimiento y las conversaciones y las acciones relacionadas con lo de fuera con fiestas boatos títulos ya no te importa María Yipsiak al desencarnar quedó incorrupta y fue considerada santa María Yipsiak se encontró con el monje Sosim esto es muy interesante antes de desencarnar y a quien ella le contó su vida y él le escribió y por eso se sabe todo San Sosimo al encontrar el cuerpo inerte de la santa quiso darle sepultura pero como ya tenía edad el pobre Sosimo las fuerzas no le daban entonces vino un león con sus garras lo ayudó a cavar un foso en la arena del desierto y la enterró y ella está ahí ¿dónde? no se sabe bueno no es que lo que les vaya a decir a ustedes es verdad pero es lo que yo creo yo me puse a hablar con ella eso no quiere decir que sea verdad pero lo hice en el desierto y le dije enséñame tu tumba yo quiero saber donde tú estás y andaba pues con la persona que me estaba tutelando puesta por el gobierno de Jordania que no me agarrara ninguna mina antipersonal y ah porque también la policía no te deja andar solo ya se lo dije bien aquí vemos la escena de Santa María Egipciaca y San Sosimo aquí vemos el león que ayuda a acabar la tumba el león representa metafísicamente la fuerza el poder el valor y la dignidad de la naturaleza espiritual agúrense que hay uno de los evangelistas ¿saben quién es? San Marcos bien que es identificado también con el león bueno y aquí viene el asunto le decreto con Santa María Egipciaca que quería saber dónde estaba su tumba y me la encontré con esa lápida que ni el mismo guía lo sabía el asunto aquí me están diciendo que quieren ir el asunto es que nosotros vamos es para Israel esto es otro país este no sé el viaje no está cerrado todavía o sea no está determinado que sea de esta manera o de la otra ya tenemos todo y es lo que mañana les voy a explicar de lo previsto pero no tenemos Jordania porque eso no era el objetivo de todas maneras yo no estoy organizando el viaje el viaje lo organiza Fernando Candiotto y es el que se entiende con la agencia que nos tenemos que entender son tres núcleos de entendimiento o cuatro ustedes con nosotros Fernando y mi persona primer núcleo son ustedes segundo núcleo nosotros tercer núcleo la agencia en Buenos Aires cuarto núcleo la agencia en Israel entonces tenemos que nuclearnos entendernos entendernos y no les digo el resultado hablen con Fernando porque yo no puedo decidir esto yo solamente hago lo que ven que hago que es instruir dar la enseñanza esa es mi misión en todo este complejo de asuntos ¿verdad? y este estamos a tiempo así que es cuestión de que tomen decisiones Santa María egipciaca patrona de penitentes patrona de la prostitución arrepentida que interesante es eso de la cuarentena interna patrona de la aridez del alma y del desierto interior oye se las lleva todas famosa prostituta de Alejandría del siglo 5 que se fue ejerciendo bueno ya todos se los dije pero ¿por qué no se los puse al principio? porque quería que vivieran la historia cronológicamente como tiene que ser muy bien el desierto interior se vive hoy en día no apegándose a ninguna comodidad ni a degustar comidas ni a la compañía de amistades y familia o sea no apegándose no es que no lo hagan o sea si no es un restaurante cinco estrellas yo no como no olvídense de eso estar estar apegados a ir viajando de por vida el desierto interior se vive viajando pero con una sola maleta todo lo que ustedes tienen en un placar o en un closet reducirlo a tres o cuatro camisas dos pantalones un solo par de zapatos los mismos zapatos con los que andas te presentas para dar conferencias andar sin nada eso es el desierto dice el desierto interior actual para comunicar la práctica de la presencia de Dios que es el nombre real de la metafísica lo que pasa es que es tan largo que más rápido decimos metafísica pero esto se llama la práctica de la presencia de esto no lo inventé yo ayer esto lo inventó Emet Fox y yo lo que hago es copiarlo ¿por qué? porque define exactamente lo que nosotros hacemos sobre todo después de que alguien por allí dijo que nosotros no enseñábamos a Dios que no nos ocupábamos de Dios y dije ¿cómo? si nuestro verdadero nombre es la práctica de la presencia de Dios y no nuestro libro nuestro libro maestro es sagrado libro del yo soy yo soy es Dios aquí en metafísica de que usted entra lo que hace es ocuparse de Dios de cómo desenvolver el Cristo interno de los aspectos de Dios que son los siete rayos y de las leyes de Dios o los siete principios agarra el micrófono hable hijo yo les voy a decir algo muchos de los que nos están oyendo no tienen nada de esto clarificado y por eso cuando ustedes hablan hablen y digan más y pueden decir más porque estamos ilustrando a esa gente me van a perdonar todos cuando tú hablas de los diagnibudas cuando Fernando habla de la está dando ahorita tercera iniciación y yo le estoy escuchando las clases le están hablando a los pocos cuáles son los pocos los elegidos los que han entendido esas sutilezas y esas exquisiteces pero esto que estamos hablando aquí pues para todo el mundo no quiere decir que yo no haga lo que hace Fernando yo también lo hago de hecho estamos en cuarta iniciación y también hablamos de cosas muy elevadas pero también como ahorita en este momento tocando tierra con un pedater como se dice en francés seguimos bien 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 ajá dime si sobre maría egipciaca ok a ver ella era de dar amor fácil pero la condición en que ella daba ese amor voy a rescatar algo positivo eso la llevó a terminar en tierra santa porque también le puede prestar favores sexuales a ladrones a estafadores espérate algo la llevó ahí algún desarrollo muy bien la acotación ella miraba para arriba se fijó fue en místicos y existen los ángeles del plan divino de perfección o del destino los ángeles la fueron guiando porque ella traería de vidas anteriores ese impulso y lo que hizo fue hacerlo aflorar porque que de buenas a primeras se vaya para un desierto de 40 años espérate ya va habla habla por el micrófono como te digo me importa que hablen mucho pero además persistió porque en otra situación al encontrarse con la puerta cerrada más de uno se hubiera ido tal vez pero ella persistió muchas veces claro persistió con la puerta cerrada para que la Virgen María se la abriera exactamente persistió en el desierto 40 años escuchó a la Virgen para hacer lo que tenía que hacer y persistió como decís vos te lo juro es algo impresionante dime Paula Mariela no sé si es una tontería lo que voy a decir pero a mí estas historias de vida como la de ella que contás hoy que yo no la conocía la de San Francisco que han sido seres que han vivido en la mundanalidad me da mucho alivio les confieso algo sin irrespetar sin irrespetar la memoria de Connie Mendes pero Connie Mendes era mundana cuando yo la conocí era una mujer de fiestas en el Country Club de Caracas de fiestas en New York de fiestas en los mejores hoteles de Madrid con Juan Carlos de Borbón la duquesa de Alba una mujer llena de joyas una mujer vestida con trajes de marca una mujer viviendo en una casa privilegiada de dos pisos con varias personas de servicio que yo me acuerde tenía chofer la persona que le atendía la cama la persona que le cocinaba jardinero y no me acuerdo que más que me acuerde y ella vivió así hasta que desencarnó por cierto quiero aclararle a alguno como dice gente por ahí están especulando con la vida de Connie Mendes que ella se hizo rica con la metafísica y lo hacen como una manera de vender decretos de prosperidad señores Connie Mendes era no rica millonaria su papá y su mamá millonarios sus abuelos millonarios Connie nació en cuna de oro desencarnó en cuna de oro y su familia que sigue viva viven bien lo digo por aclarar asuntos y cuando lo ven a uno con dos tonterías dos boludeces de anillos o más se ponen a decir no se parece a Connie Mendes no claro que no me parezco a Connie Mendes Connie usaba más todavía ¿me entiende? cuando uno aparece bien vestido cuando uno aparece en lugares de renombre dicen que eso es mundanalidad y hablan mal de uno señores la metafísica nació en la alta sociedad y ustedes saben que me enganchó a mí Connie Mendes yo no me hice amigo de Connie Mendes por la espiritualidad sino por por su mundanalidad señores y no fue que después descubrí la metafísica todavía sigo admirando la mundanalidad de Connie ¿por qué? porque yo no soy santo ni quiero ser santo yo soy mundano también entonces ¿qué pasaba? porque miren qué interesante es esto soy mundano pero no hay duda que a mí me gusta lo espiritual y no empecé siendo espiritual católico apostólico romano o sea con la espiritualidad de la era de Pisces después conocí la espiritualidad de la de la era actual de la era de Acuario y eso me embriagó pero no depuse mi espiritualidad católica apostólica romana para nada eso está ahí y está vivo ¿me entiendes? me gusta la espiritualidad me apasiona es mucho orgullo decir que uno haya dedicado su vida a esto no lo voy a decir pero de alguna manera la vida me ha hecho que vaya dejando cosas la profesión cantar en los conciertos vivir de teatro en teatro en las temporadas de ópera y me ha ido reduciendo o ampliando no es reducción se me ha abierto otro campo que es de este lado pero sin dejar de ser sin dejar de creer concebir o considerarme mundano y es que no lo quiero a mí cuando empiezan a estarse vistiendo a estarse vistiendo correctamente de espiritualidad así como jiposos yo siento rechazo hacia eso totalmente yo quiero dar mi conferencia con mi corbatita de lacito con mi moñito como dicen aquí quiero seguir dando mis conferencias con mis sortijas que me regalan porque no me las compro ¿verdad? y con la ropa que a veces me regalan esta bufanda me la regaló Marcelo Adrián la semana pasada y me dijo que me va a regalar una mejor todavía sí me dice la que se usan con smoking y le dije sí perfecto regálamela yo creo que lo cortés no quita lo valiente y creo que le hablo a gente que si no están tan clarificadas como todo lo que estoy hablando ahora algo tienen de todo esto y aunque les falte un poquito de mundanalidad de vestirse mejor de ser más elegantes porque les falta deberían de venir a las conferencias bien vestidos bien vestidos porque esta es una fiesta interna nunca nunca vi a mi grupo con el que me formé que fue con Connie Méndez vestidos con cualquier blusa ni con cualquier falda no habían hombre yo era el único pero yo iba así como ustedes me ven ahora y mis mujeres maquilladas Olga Puchi por decirte alguien eh ustedes saben las arepas las conocen la harina con que se hacen las arepas incluso aquí en Argentina todavía y en el mundo entero ella trabajaba para el presidente para el dueño de todas esas empresas que le regaló acciones en esa compañía y que las ha tenido hasta que desencarnó y ella trabajaba ya saben en una oficina con todos los lujos porque era uno de los hombres más millonarios de Venezuela bien ella salía de la oficina bien vestida iba a la casa para ver cómo estaban los hijos comer algo y salir para la casa de Connie Méndez que la reunión era a las 8 otro tanto hacia la señora Rujeles que era directora del mejor conservatorio de Venezuela Juan Manuel Olivares y como yo estudiaba allí ella me llevaba con ella íbamos a la casa de ella donde las sirvientas que ella tenía ya nos tenían preparado como decía ella un sanguchito porque no daba tiempo para más ir Olga Pucci vivía en el mismo edificio de la señora Rujeles entonces nos íbamos juntos yo salía del conservatorio con la profesora Rujeles íbamos al edificio Altamar y allí nos juntábamos y Olga Pucci que no estaba mal vestida sale de su apartamento cierra su puerta y se ve en el espejo del ascensor pero no que está dentro del ascensor sino que está en la puerta del ascensor les digo literalmente porque eso a mí no se me olvidó bien vestida venía de un lugar exquisito y hace así dice padre tú no quieres que yo vaya tan arruinada a la clase de Connie Mendes donde me van a hablar de Dios y de los maestros yo esto no lo acepto y estaba bien vestida y dijo un momento abrió la puerta de su casa se devolvió y salió con un traje de fiesta Connie Mendes también se vestía con traje de fiesta y todas esas mujeres era con un lujo tremendo eso yo no lo he perdido y si me ven por allí algunas fotos y algunos videos dando clase overdress ¿saben lo que es overdress? overdress una moda que era ponerse una t-shirt ¿cómo se dice aquí t-shirt? remera una remera encima una camisa o sea overdress es sobre vestido con muchos colores no es porque estaba mal vestido era la moda del momento y andaba de lo mejor o sea dentro de todos los overdress yo tenía la mejor marca lo mejor todo ¿qué quieres que les diga? aquí hay gente caballeros que se ponen su corbata para venir para acá y su chalequito y sus cosas hoy es miércoles mi próxima actividad es el sábado yo ahora antes de dormir voy al closet a escoger la ropa que me voy a poner el sábado no porque sea el conferencista sino porque mis maestros y digo mis con propiedad pues no sé si son de ustedes y ya les voy a decir por qué hago la diferencia cuando yo digo mis maestros porque yo creo en ellos y sé lo que ellos hacen y me cuido de lo que hacen para que no me vayan a pescar a mí infraganti no sé si me entendieron esa parte y por qué digo mis porque a lo mejor para ustedes no es por eso vienen vestidos como les da la gama porque no tienen respeto por los maestros nos creen en esto y ellos tampoco los va a tomar a ustedes en cuenta el maestro Saint Germain se hacía presente en los grupos de Guy Ballard y se sigue haciendo presente y ellos van de smoking y se ponen todas las joyas porque las joyas atraen la energía espiritual y por eso los sacerdotes el papa los obispos usan joyas también y las iglesias sobre todo en Roma están forradas de joyas porque eso sube la diversión y el Dalai Lama también allá donde él vivía en en Dara no en en Lasha no sé quiénes fueron conmigo pero tú has ido a todas partes también sí se acuerdan que estaban las tumbas de los lamas forrados en piedras preciosas una cosa impresionante bien así como tú valoras la enseñanza de los maestros vistiéndote bien cuando vas a recibirla igualmente ellos te van a valorar a ti si tú no la valoras ellos no te van a valorar a ti hay algo en Nueva York que hay que verlo los domingos en la mañana y hay que verlo en Harlem yo estuve 30 años viviendo en Harlem en el penthouse de Juan Rodríguez y hay algo curioso el domingo en la mañana esas mujeres afroamericanas por si acaso no estoy ofendiendo cuando digo afroamericanas no porque el otro día me hicieron una crítica que estaba discriminando ellos se llaman afroamericanas y son orgullosos de mencionarse así las afroamericanas sobre todo las mujeres se ponen unos sombreros se ponen unos trajes para ir a su iglesia y Dios y Dios las trata bien si las viera tan buenas mozas tan elegantes tan horondas un día como Capuzzi siempre ha estado en todos los viajes no sé si estuviste en este no sé si me fui fue con los neoyorquinos y fuimos a entrar a un templo que estaban inaugurando los discípulos o los seguidores de las enseñanzas de Ballard Guy Ballard y del maestro Saint Germain por supuesto mi persona tiene nexos con ellos y bueno conversé para que los dejaran entrar como en esos templos vienen los maestros ellos cuidan las vibraciones y me dijeron ¿estás en ese viaje? y me dijeron tú estabas ¿cómo? ¿cómo? Paula tú estabas y entonces nos vinieron a revisar si fue Monchasta a ver si había alguien con blue jeans para que no entrara si había alguien con color negro para que no entrara y bueno fue bingo como como la tarjetita del bingo y dijeron si pueden pasar y pasaron todos y eso que estábamos de visita señores anden bien cuando yo les digo hay que salir bien porque no sabes si te vas a encontrar con un ángel me estoy quedando corto no sabes si te vas a encontrar con un maestro ascendido que existen que se encuentran y yo no sé por qué y a mí no me estén con cuentos de camino de personas que no tienen vivencias y como dicen por allí experiencia con esto que da igual como uno esté vestido olvídense de esas tonterías si vas mal vestido a un tema yo lo vi con mis ojos era la época post hippie y este era un templo mandado a ser por el maestro Saint Germain y un post hippie o un neo hippie con los pantalones hiposos lo vi como lo devolvieron tenía porque para esos templos hay que entrar con un past world una palabra de pase tenía la palabra de pase tenía todos los requisitos y lo devolvieron uno de los maestros que conocí me dijo estábamos hablando de música y pues sabía que mi persona era músico no solamente que sabía que mi persona era músico pasaron cosas con ese maestro impresionante y me dijo cuando llegas allá arriba en la ascensión si no sabes de música te devuelven y si no te viste bien te devuelven yo no insisto en esto ni voy a poner un policía en la puerta para que el que venga mal vestido lo devuelvan ustedes solamente se están vistiendo no todos hay quien se viste bien todos los días pero algunos es cuando hacemos los congresos o la noche de año nuevo nosotros somos positivos nosotros no decimos año viejo año nuevo la noche que llega el año nuevo que se viste y se pone en galas me crié y me mantengo en que todas las actividades metafísicas son como el día de año nuevo como la noche de año nuevo podrán decirme bueno y San Francisco de Asís también los he llevado a Asís para que vean las túnicas blancas preciosas que usaba que yo no sé por qué me lo ponen todo vestido de marrón no sé por qué no le ponen la túnica esa o sea las estatuas porque no le ponen esas túnicas blancas que son fueron usadas por él y están en Asís como reliquias el rey que trajo la corona de espinas de Jesús a Francia San Luis Rey cuando entramos al museo de Notre Dame en París está la túnica con la cual él entró con la corona de espinas y era blanca preciosa ahí les dejo eso piénsenlo son ustedes los que van a ganar como cuando les digo vístanse con los colores de los rayos te dirán ay pero Rubén pero tienes la corbata roja y hoy no es oro rubí hoy no es viernes hoy es el día del rayo blanco la señora consonancia no te pide que te pongas todo del color del día Lucy Little Chong hacía algo precioso que lo hacía Pavarotti también en la correa del reloj o de algo se metía la punta la esquina la esquina de un pañuelo del color del rayo y más nada si era sábado ella toda vestida de blanco y el pañuelo violeta de seda preciosa es por ustedes ya yo lo vi ya a mí me educaron así ya yo lo pongo en práctica ahora les toca a ustedes no a todos porque como les digo aquí hay personas por lo menos tengo tres chicos de corbata y elegantemente bien vestido y bueno algunas chicas por allí ya en la mujer es un poquito más difícil determinar cuando están bien o cuando no pero el hombre es muy fácil porque o corbata o nada es que eso es una corbata también es corbata larga y corbata de lacito que aquí le digan moñito o corbata de lazo ¿me entiendes? que aquí le digan moñito bueno perfecto pero son corbatas y otras más ¿verdad? o háganlo síganlo estamos en la nueva era cuando digo nueva era no es leer cartas no es cristales no es horóscopos no es tarot no es constelaciones no es reiki no es taichi es una era no unos supuestos estudios que de paso no tienen nada de nueva era son más viejos que Matusalén y que no son de la nueva era pero el vulgo ya saben cómo es que inventan y dicen cosas bien señores bueno vamos a la donación les quería decir algo las donaciones que vayan por redes o online todas las que sean para como digo Buenos Aires mándenselas a Fernando Candioto porque las otras que mandan a otro sitio y a otros nombres no se ven no les voy a decir que se pierdan pero todas no se han recuperado bueno gracias buenas tardes a todos vamos a realizar la práctica de la prosperidad vamos a realizar la práctica de la prosperidad una oportunidad para agradecer por estas benditas enseñanzas y para ayudar colaborar a sostenerlas ustedes saben que necesitamos sostener estas donaciones estas actividades con la donación voluntaria de los participantes y lo mismo por los que están siguiéndonos por redes vamos a tomar lo que vamos a donar y llevarlo al corazón y van a repetir después de mí amada presencia de Dios yo soy bendice y multiplica esta donación amorosa que voluntariamente doy para la expansión de esta enseñanza y así como damos que regrese a nuestras vidas y mundo millonificado gracias Padre que esto ya se cumplió que esto ya se cumplió gracias gracias